Incontrolable se encuentra el incendio registrado en Acostitlán, perteneciente al municipio de Hidalgo o Michoacán. Denuncian pobladores, quienes han solicitado la ayuda del gobierno estatal, sin embargo, no han tenido una respuesta favorable. Mediante mensajes en redes sociales de este medio de comunicación, habitantes denunciaron que desde el pasado viernes, un gran incendio acapara la comunidad de Las Joyitas, expandiéndose a varios cerros de diferentes comunidades, por lo que se requiere el apoyo de protección civil estatal. Se ha pedido el apoyo al gobierno con un helicóptero que supuestamente llegaría desde ayer y nunca llegó, expresó una de las denunciantes. Además, expresan que los brigadistas municipales no cuentan con la materia necesaria para sofocar el fuego. Personas voluntarias ya están cansadas, hay personas en riesgo. En uno de sus mensajes se lee, ayuda por favor, el fuego no se puede controlar. Es en Michoacán, Acostitlán, el fuego ya es muy grande, se necesita el helicóptero para sofocar bien el incendio, ayúdenme a difundir por favor. Por lo que se hace un enérgico llamado para que las autoridades correspondientes brinden el apoyo para que se logre apagar el fuego. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.